Para hoy 43 de máxima, es señal el pronóstico oficial para la ciudad de Córdoba. Así se superaría la marca de 42 grados de octubre de 1936, la máxima histórica para este mes. Hacia la tarde o noche se pronostican chaparrones y tormentas aisladas. En las sierras hay varios focos de fuego activos. En busca de más agua, el gobernador Schiaretti anunció que junto a Santiago del Estero estudian un proyecto para extraer agua del río Dulce. Por otro lado, un grupo de inspectores de la municipalidad salió a controlar que los vecinos no derrochen, aunque por ahora no aplican multas. Subsidios para cada hijo. La presidenta Cristina Kirchner anunció el pago de asignaciones familiares de 180 pesos por hijo para los desocupados y trabajadores en negro. Los beneficiarios deberán inscribirse y no podrán tener otros planes. La oposición y la iglesia cuestionaron que no sea universal y que salga por decreto. Las subas de baja, el intendente Giacomino afirmó que el año que viene no habrá aumentos en ninguna tasa municipal. Dijo que confía en que se reactivará la economía y se implementará la coparticipación. También descartó que se llegue a implementar la suba del COSPEL. El CEP hace el paro. El Sindicato de Empleados Públicos cumple hoy otro día de protesta. El gremio y otras agrupaciones de empleados de los hospitales públicos ignoraron una intimación. La Secretaría de Trabajo para que garantice el servicio. Ganó River. El millonario venció a Argentinos Juniors en la Paternal por 2 a 1 y quebró una racha de 17 partidos sin ganar como visitante. Boca le ganó 3 a 0 a Chacarita, pero podría perder a Riquelme que se desgarró la planta del pie por el resto del torneo. Lanús goleó 4 a 0 a Tigre. Por una alegría, Belgrano e Instituto buscarán volver al triunfo esta noche a las 9. El pirata recibe a la CAI de Comodoro Rivadavia en el Gigante de Alardí. A la misma hora, Instituto visitará al Escolta San Martín de San Juan para la televisión. Una noche con Arjona. El cantante guatemalteco actúa esta noche en el Chateau. Las puertas del estadio se abrirán a las 5 de la tarde. Solo quedan entradas VIP de 925 pesos y algunas localidades para el campo.